Presentamos hoy un texto fruto del trabajo de muchos, que pone a España en la vanguardia de la lucha contra el cambio climático. En 2011 España no cumplía con el protocolo de Kioto. Gracias a un gobierno del Partido Popular podemos decir muy alto que España ha cumplido con Kioto I y que está camino y preparado para cumplir Kioto II. El gobierno del Partido Popular puso en marcha la elaboración de la ley con una clara voluntad de diálogo con todas las partes afectadas. Se lanzó un proceso abierto y participativo con la idea de sentar las bases de un consenso político y asegurar una amplia participación social. La política de cambio climático del Partido Popular es una política que va de la mano del desarrollo económico y del empleo. Señores del Partido Socialista, tienen ustedes ya mucho, mucho trabajo hecho. Por favor, no lo desaprovechen. El cambio climático es el mayor desafío medioambiental y socioeconómico al que se enfrenta la humanidad en el siglo XXI. Presentamos esta iniciativa con el ánimo de dialogar con todas las fuerzas políticas y de mejorar esta ley con las aportaciones de todos. Y espero que el gobierno actual no menosprecie el trabajo de tantos expertos que han colaborado en su elaboración y que, por supuesto, estamos abiertos a mejorar en el trámite parlamentario.